Para ganarle a las Águilas 5 a 3 y finalmente llevarse el campeonato Pompeyo Antonio Davalillo Romero nace un 5 de junio de 1928 en la ciudad de Cabimas, Estado Zulia Hermano mayor del también gloria del béisbol venezolano Víctor José Davalillo Romero Su infancia transcurre en el seno de un hogar muy humilde Quedando huérfano de padre a muy temprana edad a los 7 años, Pompeyo Davalillo comienza a trabajar Abandona los estudios cursando el sexto grado de educación básica Aquel niño de solo 7 años de edad se dedica al noble oficio de limpiabotas La sagacidad, la astucia y la viveza bien aplicada la llevaba Pompeyo desde muy pequeño en la sangre Teniendo olfato para los negocios, monta su centro de trabajo como limpiabotas En las entradas de los pozos petroleros en la ciudad de Cabimas, allí comienza a limpiarle los zapatos A los trabajadores estadounidenses que trabajaban en los pozos petroleros Pompeyo, quien había perdido a su padre a muy temprana edad Se quedaba después de las largas jornadas de trabajo a ver a los trabajadores gringos jugar al béisbol A los 13 años de edad juega para el Miraflores Baseball Club Pompeyo obtiene su primera victoria en el béisbol, derrotando nada más y nada menos que a Luis Aparicio Padre Según sus propias palabras decía que el torero que quisiera triunfar en Venezuela tenía que mudarse a España Y el beisbolista que quisiera triunfar se tenía que mudar a Caracas Es entonces cuando a los 16 años de edad decide enlistarse en el ejército venezolano Con la finalidad de irse a la ciudad de Caracas Es allí donde su señora madre lo increpa Diciéndole que Caracas es una ciudad muy peligrosa Pero Pompeyo la desobedece Se dirige a la ciudad de Caracas llevando consigo tan solo un guante de béisbol, una crema dental y un cepillo de dientes Este guante le serviría como almohada pues pasa tres noches seguidas durmiendo a las puertas del cuartel libertador Al tercer día Pompeyo logra ver a un amigo de su infancia a quien llama por su nombre Y él le responde no me llames por mi nombre que aquí yo soy sargento Y tú eres la persona que estábamos buscando para integrar el equipo de béisbol Aquel sargento le presenta al teniente comandante del batallón Quien inmediatamente coloca a Pompeyo a realizar práctica El teniente queda sorprendido por la agilidad de Pompeyo al filial los Rollins Ingresándolo de manera inmediata al batallón Y por ende al equipo de béisbol de las Fuerzas Armadas Venezolanas Jugando con el equipo de las Fuerzas Armadas Venezolanas Representó a Venezuela en un campeonato que se realizó en Nicaragua En palabra de Pompeyo Avalillo En los años 50 la Federación Venezolana de Béisbol Permitía que el equipo de las Fuerzas Armadas participaran en su liga Es entonces cuando en el año 1951 El manager de la antigua cervecería Caracas Martín Dígigo observa las impresionantes cualidades de Pompeyo Avalillo Y lo recomienda para ser firmado por los nacientes Leones del Caracas El 17 de octubre de 1952 debuta con los Leones del Caracas En su primer partido se fue de 4-2 con dos carreras anotadas Una impulsada y una estafada Ese año fue elegido como novato del año Y representó a Venezuela en la Serie del Caribe El equipo de los Leones del Caracas ese año estaba integrado Entre otros por el Grandes Ligas Luis El Mono Zuluaga y José El Carrao Bracho En la mayoría de los portales históricos indican que Alejandro El Patón Avalillo Fue el primer venezolano en jugar en las Grandes Ligas Y que el segundo fue Chucho Ramos El tercero Alfonso Chico Carrasquel Y el cuarto Pompeyo Avalillo Mientras que otros portales indican que el terremoto Carlos Ascanio Oriundo de Santa Lucía del Tuy Jugó para los New York Black Yankees La liga negra paralela en los Estados Unidos Lo que lo dejaría en el puesto número 3 En los venezolanos en jugar en las Grandes Ligas Alfonso Chico Carrasquel en el cuarto lugar Y al Pompeyo Avalillo en el quinto Si tienes algún tipo de opinión referente a este caso Por favor déjalo en los comentarios El primero de agosto de 1953 A los 25 años Con un metro sesenta de estatura Llegaría a las Grandes Ligas De las manos de los senadores de Washington Pompeyo Avalillo Pompeyo hubiese quedado para la historia Como el primer jugador más pequeño En jugar en las Grandes Ligas Pero un truco publicitario Los San Luis Browns Hizo que el actor Eddie Giddle Tomara un turno al bate El cual quedó registrado como legal Quedando así Pompeyo Como el segundo jugador más pequeño En jugar en las Grandes Ligas El primero de agosto de 1953 Que haría como un día histórico Para el béisbol venezolano Ya que era la primera vez Que dos jugadores de nuestro país Se enfrentaran en las Grandes Ligas Pompeyo Avalillo Por los senadores de Washington Y Alfonso Chico Carrasquel Por los medias blancas de Chicago Y Alfonso Chico Y Alfonso Chico ¡Gracias! ¡Gracias! El 6 de agosto del año 1953, los senadores de Washington se enfrentaban a los indios de Cleveland en el Griffey Stadium. Pompeyo era el segundo bate de los senadores de Washington y en el inning número 7, Pompeyo conecta un hit que se convierte en triple debido a su gran velocidad. Estando en tercera base, el pitcher Bob Filler lo chequea tres veces. A la cuarta vez, Pompeyo se percata de su descuido y decide embalarse hacia el home, convirtiéndose así en el primer venezolano en robarse esa base. Al llegar al plato, el receptor enojado le dice unas cuantas malas palabras, pero Pompeyo, al no manejar bien el inglés, se sonríe y le dice gracias. Ese día Pompeyo se fue de 3-2 y los senadores de Washington ganaron el partido. El narrador oficial de los senadores de Washington, Bob Wolf, al no saber pronunciar bien el nombre de Pompeyo, optó por llamarlo Yo-Yo y él se motreguedó por el resto de su vida en las grandes ligas. Su carrera iba en ascenso en el equipo grande de los senadores de Washington, jugando 19 partidos, de los cuales en 16 fue el shortstop regular. Tomó 58 turnos, conectó 17 hits, un doble, anotando en 10 oportunidades e impulsando dos carreras, dejando un averaje de 293. El 28 de enero de 1954, Pompeyo financió con su bolsillo 10.000 boliares para cada equipo que participara en los juegos de Interliga. En estos juegos participaron los Leones, los Gavilanes, Pastora y Magallanes. En el juego, entre Gavilanes y Leones, Pompeyo conecta un hit y pasa por primera hacia segunda, barriéndose. Según lo narra con sus propias palabras, pasa de segunda base arrastrándose y desde el suelo le grita, Luisito, levántame que me fracturé, me fracturé la pierna, refiriéndose como Luisito a Luis Aparicio. Luis Aparicio lo levanta de inmediato, colocándolo en la camilla y trasladándolo a la clínica La Salina, perteneciente al estatal petrolera, donde le fue diagnosticado fractura de rótula y tobillo. Allí no lo querían atender, ya que no era obrero petrolero. 10 horas de dolor intenso pasó junto a su madre, hasta que fue trasladado en un avión privado a la ciudad de Caracas, donde fue hospitalizado en la clínica Luis Razzetti. En la clínica duró 8 meses hospitalizado con un yeso en la pierna derecha. Luego de que le quitaran el yeso, comenzó a practicar y se dirigió hacia la ciudad de Washington, pero ya no era el mismo, el frío le hacía mucha mella en las heridas. Luego de esto, los senadores de Washington deciden bajarlo a su sucursal AAA. Los Cuban Sugar Kings con sede en la Habana. Este equipo reunía a grandes superestrellas, las cuales no podían jugar en los Estados Unidos, debido a las altas cuotas o al prejuicio racial. Estrella de las tallas de Pedro Formental, Luis Camaleón García, Miguel Cuelear, José de la Trinidad, Carrao Bracho, entre otros. A pesar de sus lesiones, Pompeyo Davalillo se mantenía activo entre las Águilas del Cibado, los Leones del Caracas y los Cuban Sugar Kings. En la pequeña serie mundial, los Cuban Sugar Kings, delante de Osvaldo Dorticos, Camilo Cienfuegos, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, se alcerían con el campeonato en los pies de Pompeyo Davalillo. En la temporada 66-67, con un averaje de 270, a los 37 años, se retira del béisbol venezolano el gran jugador Pompeyo Davalillo, para dar paso al gran entrenador Pompeyo Davalillo. Se convirtió en coach de primera base de los Leones del Caracas, junto al patón Carrasquel, quien era el coach de tercera base. No sin antes convertirse en el primer venezolano en dirigir un equipo de béisbol profesional fuera de nuestras fronteras, y lo hizo con el equipo Salamanca de México. Esta curva que estamos viviendo se llama la curva de Pompeyo, ni siquiera es un nombre oficial, solamente así le dicen los lugareños acá de Luis Tobar. Y el estadio que les mostré en las imágenes pasadas se llama Estadio Luis Tobar, no se llama Estadio Pompeyo. Ok, Pompeyo Davalillo tiene como único homenaje, acá en Santa Teresa del Tuy, esta curva, que le dicen la curva de Pompeyo, ni siquiera es un nombre que esté establecido. Ni hay señalización ni nada, sino simplemente la curva de Pompeyo, me imagino que, que será porque él vivía por acá o... Porque en el estadio, el estadio se llama Luis Tobar. Es un hombre que le dio tanto al país, como Pompeyo Davalillo, no tenga ni siquiera un estadio su nombre, por lo menos en Santa Teresa del Tuy. Sabemos que él era de Cabimas, pero él acogió a Santa Teresa como, como su, su pueblo, tanto así que sus hijos, y hacen vida acá en Santa Teresa del Tuy y sus nietos. Y acá salieron peloteros de la talla de Gregorio Petit, Wilfredo Tobar, sus hijos Marcos y David, ambos coaches de la Liga Profesional de Béisbol Venezolano. Durante los años 69 y 72, dirige a los Leones del Caracas, llevándolos en dos oportunidades a la semifinal. Entre la década de los años 70 y 80, dirigió en varias oportunidades a los equipos de béisbol venezolano en competencias internacionales, tales como los Juegos Panamericanos, los Centroamericanos y Juegos Bolivarianos. En los años 80, estuvo frente a la llamada guerrilla de los Tiburones de la Guaira, la cual estaba conformada por Luis Salazar, Oswaldo Guillén, Carlos El Café Martínez, Gustavo Polidor, Alfredo Pedrique, Norman Carrasco, Argeny Salazar, Raúl Pérez Tobar, Robert Marcano, Juan Francisco Monasterio, Luis Lunar, Ángel Hernández y Luis Mercedes Sánchez. En la temporada 84-85, retoma la dirigencia de los Leones del Caracas, pero no logra clasificar al equipo, ya que se encontraban con un ánimo muy bajo, debido a la partida física de Gonzalo Márquez. Ya para las temporadas 91-92 y 92-93, logra titular como campeones a las Águilas del Zulia. Entre los jugadores que lograron titularse, resaltan los nombres de Wilson Álvarez, Pedro Castellano, Blas Cedeño, Álex Delgado, Lino Conel, Jeremy González, José Solarte, Emilson Soto, Eduardo Zambrano y Steve Cummins. En la temporada 94-95, retoma la dirigencia de los Leones del Caracas, allí con los jugadores Bob Abreu, Jesús Alfaro, Edgar Alfonso, Miguel Cairo, Edgar Cáceres, Roger Sedeño, Omar Daal, Álex González, Omar Vizquel, Gustavo Gil, Wickerman González, Carlos Hernández, Urbano Lugo, Carlos Beto Méndez, Roberto Petalline, Jorge Uribe, Huguet Urbina y Calvin Jones. El 29 de enero de 1995, con una actuación magistral de Omar Vizquel, Urbano Lugo Hijo, Calvin Jones y Huguet Urbina, en el sexto partido, logra imponerse ante su antiguo equipo, Las Águilas del Zulia, y así lograr el campeonato para los melenudos en tierras maracuchas. Con lágrimas en sus ojos, Pompeyo Avalillo fue alzado en hombros por los jugadores de los Leones del Caracas, ovacionado por el público y felicitado por el equipo rival. Ya entre los años 96 y 98, pasa a dirigir a los Caribes de Oriente, en un cambio que involucró al manager Antonio Armas. Todos recordaremos a Pompeyo Avalillo, utilizando un penacho indio, al momento de celebrar por primera vez el paso de los Caribes de Oriente a una postemporada. Luego de esa hazaña con los Caribes de Oriente, se retiró del béisbol profesional venezolano, pero no de los estadios donde seguía llevando sus enseñanzas. El creador de jugar Caribe, jugar vivo. Creador de las frases, ganan los jugadores y pierden los managers. Si los periodistas hablan bien o mal de ti, no importa, lo importante es que te tomen en cuenta. El amante del pabellón venezolano, del hacer trampas en el dominó, del tango, el día que me quieras, de Carlos Gardel. El 28 de febrero del año 2013, a los 84 años de edad, nos abandona el gran Pompeyo Antonio Davalillo Romero. Parroquia Santa Teresa del Tuy, específicamente a la urbanización Tomoso Viejo, donde se encuentra el cementerio Campo de Paz. Allí descansan los restos de Pompeyo Davalillo. Vamos a visitarlo. ¡Gracias! 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 Acá se encuentra la tumba de nuestro grande liga, Pompeyo Antonio Davalillo Romero. Y así quedó el pequeño trabajo manual que le hicimos a la tumba de nuestro gran manager, Pompeyo Davalillo, la cual se encontraba, o se encuentra todavía llena de maleza. Lo que sucede es que utilicé las manos para su limpieza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.